El juego está basado en un muñequito que es Nuderman. Es un superhéroe desnudo. Bueno, nosotros le pusimos sisillos porque en realidad al principio no tenía. Es una idea que viene de artistas gráficos de la nacional y tienen una caricatura con esto. Y lo que hacemos es darle vida en el juego a ese superhéroe. Este personaje comienza a bailar la música. La idea es que a medida que van avanzando y van superando los niveles, es posible hacer la descarga de las canciones de las bandas que están en el momento sonando. Esta es la unión de dos ideas, una de Piracna y una de Coma. Piracna hace videojuegos, es su forma de vivir. Y la de Coma es manejar artistas. Y desarrollamos una idea para un juego que promocione bandas, artistas y también diseñadores gráficos en una sola idea. Rompe tu cerebro, desde el punto de vista de los músicos, es una herramienta de difusión y de promoción de arte. La programación está hecha en Action Screen 3 y las gráficas todas están hechas en Flash. Entramos desde nuestro perfil de Facebook, buscamos Rompe tu cerebro, les damos me gusta y vamos a la aplicación. Aquí en la aplicación hay un tutorial y Nudo Armand nos va explicando qué tenemos que hacer. Y ahí ya entramos a jugar. Cuando el juego inicia, la banda sonora de este juego va cambiando a medida de que vas jugando, pero son los temas que van a descargar. Tenemos un enfoque independiente. Digamos que eso promueve un poco a que la gente escuche otras cosas. Eso tiene que ver con el nombre de Rompe tu cerebro. Es cambiarle el paradigma a la gente de escuchar siempre lo mismo, lo que les ponen, lo que les toca, lo que conocen. Y la verdad esta iniciativa, esta unión de estas tres entes, Piraña, Coma y las bandas, pues va a ser muy atractiva para ustedes. Entonces los invito a que conozcan las bandas que están rotando ahorita y a que ganen los premios que les va a ofrecer Rompe tu cerebro.